Durante la noche anterior, de manera oportuna, las autoridades llegan hasta el sector de la Circunvalar para controlar un nuevo caso de intolerancia y persuadir a un ciudadano que tenía en su mano un arma blanca, evitando que cumpliera lo dicho y llegara a registrarse un hecho lamentable. En horas de la noche llega un motivo de policía al centro automático de despacho, el cual, exactamente por la Circunvalar, un ciudadano que se encontraba al interior de una vivienda, en el piso tercero, se encontraba tirando elementos a lo que tiene que la vía pública. Es así que por parte del cuadrante, el oficial a cargo de esa jurisdicción, como el grupo de operaciones especiales, realiza el despliegue con relación a los hechos presentados sobre este lugar. Es así que se activa como tal la ruta dentro del procedimiento policial, al igual, pues, bajo la autorización de los ocupantes de esta vivienda, quienes manifiestan ellos, a lo que tienen que ver los funcionarios de policía, que todo nace con relación a unas diferencias o una riña dentro de la vivienda, una discordia entre ellos. Es así que por parte del grupo de operaciones especiales, realiza el procedimiento con el fin de preservar la integridad de este señor que en su momento, por el estado que se encontraba, portaba un arma blanca. Frente a este incidente, el comandante de la estación de policía invita a la comunidad al diálogo y la tolerancia. Mantener la comunicación es muy importante, al igual, ser muy tolerantes, demasiado, y es el llamado que hace la Policía Nacional a cada uno de los ciudadanos del municipio de Ocaña, mantener una tolerancia, una comunicación, para evitar esa clase de hechos. Esta persona fue trasladada al hospital para ser valorado, ya que al parecer presentaba algunos inconvenientes familiares, según lo manifiesta la comunidad.